Hola amigos, un viernes más y de nuevo aquí con ustedes, desde Cultura FM y en nuestro programa de ajedrez, Cultura Ajedrez. Hoy tenemos puntualísima, como casi nunca, a Diana. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, Pera. Buenas tardes a todos. Y hoy tenemos, como ya sabréis todos, tenemos a quizá uno de los mitos vivientes del ajedrez español. Tenemos a Miguel Iescas. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pera? ¿Qué tal, Diana? Un placer. Hola. Es un placer muy grande tener a uno de los grandes, de verdad. Y bueno, la verdad es que hemos preparado mejor, hemos intentado preparar el programa un poquito que nunca, digo mejor no porque nunca preparamos gran cosa, somos un poco desastres. Pero bueno, Miguel es de aquellas personas que tienen, no una entrevista, tienen diez entrevistas y la verdad es que es un placer grandioso. Diana, ¿qué le podemos preguntar a Miguel? Bueno, yo quiero empezar diciendo que vamos a adoptar un poco el estilo de la resistencia, que los invitados traen un regalo, ¿no? Y bueno, Miguel ha empezado con esta nueva modalidad, ¿no? Y nos ha traído este regalito, no sé cómo lo pongo para que se vea. Ah, mira, haz darle la vuelta. Al frente mío. Ah, vale. Pues este maravilloso libro que seguro nos encantará a todos. Es un libro para aprender a jugar ajedrez, ¿verdad, Miguel? Bueno, es de iniciación y también de repaso, ¿eh? Es un libro bastante novedoso. Tiene dos características creo muy especiales. Una, que tiene una maquetación impresionante. O sea, lo hizo mi socio y colega Carlos Penning y es precioso. O sea, el libro es a todo color. La verdad que RBA volcó, nos dio todas las facilidades. Y lo segundo es que es un poco raro el método. Es un método que yo he probado y que funciona. Normalmente todos los libros de ajedrez primero te enseñan a mover todas las piezas, ¿no? Entonces empiezan, imagínate, ¿no? Pues siempre todos los libros igual, ¿eh? La torre, así, pum, línea recta, vale. El alfil en diagonal, vale. Ahora la dama es como la torre y el alfil, vale. Y luego empezamos ya a molestar. Que si el caballo, que si el peón, que si el rey, que si el jaque. Pues ya la gente ya... Cuando le has explicado todo, ahora le pones las 32 piezas y le dices, venga, a jugar. Y la pobre persona, pues que está intimidada. O sea, es que aquello es muy complicado. En este libro hacemos un poco distinto. Yo enseño a mover el rey y la torre. Y enseño al jaque, que no es tampoco el fin del mundo. Y a partir de ahí ya podemos jugar con rey y torre posiciones interesantes. Para que cuando tú muevas la torre, lo hagas con un poquito de criterio. Y todavía nos olvidamos del resto de las piezas. Es decir, que la persona por la página 40 es un gran maestro del rey y torre. O sea, juega a un nivel increíble siempre que solamente haya un rey y la torre. Y a partir de ahí vamos progresando con una base muy sólida. Entonces, bueno, es un método que ha gustado. Lo probaron en RBA varias personas mientras preparábamos el libro. Y me dijeron que, oye, sí, hemos aprendido y estamos felices. Y bueno, pues parece que gustó. Y espero que a la gente le... Yo creo que es un libro que tiene mucho recorrido. Tiene muchos meses por delante. Y creo que acabará siendo, bueno, pues un manual de referencia. Muy moderno y muy bonito. Muy bien. Seguro que sí, Miguel. Veo aquí que está muy dividido, ¿no? Por cada tema, como comentas. Y además es precioso la edición, ¿no? Y tanto. Sí, es a todo color. Muy agradable. Sí, a todo color. Con el uso de todas las gráficas típicas hoy en día, ¿no? De flechas, colores. Es un poco decir, bueno, no podemos poner el vídeo, pero casi, ¿no? Diagrama, diagrama, con flechas y colores. Y se logra un efecto muy didáctico. Y además, como te lo has dicho, un poco muy estructurado. Porque la gente necesita un poco que le guíes bien. El ajedrez es muy complicado. A veces decimos, ¿es fácil? A ver, es fácil. Sí, es fácil aprender. Pero aprender bien, como te digo, la persona que tiene ahí las 32 piezas no sabe para qué mueve. Tú habrás encontrado en tu práctica mucha gente que aprende ajedrez. Dice, ¿sabes mover las piezas? Dice, sí. No tengo ni idea para qué las estoy moviendo, ¿verdad? El ajedrez es muy curioso porque, y eso conoceremos muchos ejemplos, obviamente no voy a decir, que hay gente que lleva jugando toda la vida y es malo de narices, ¿eh? Y en cambio, hay gente que no daría esos duros por ellos y que son buenísimos. Es decir, es una cosa muy curiosa el ajedrez. No sabes por dónde pillarlo, ¿eh? Es decir, lo digo en el tipo de personas, ¿no? Que ahí estamos en un mundo que nos conocemos muchísima gente y que, bueno, no sabes por qué uno tiene talento para eso y para otra cosa, ¿no? Sí, yo tengo muchas anécdotas ahí al respecto. Había un bar antiguamente en la calle Diputación Esquina Arribau que se llamaba El Oro Negro. Hombre, y ahí ibas, habías ganado, ¿eh? ¿Allí? Sí, bueno, ahí íbamos mucha gente de mala vida, ¿eh? A ganar, a ganar por jugar. Sí, allí se juega mucho por dinero y tal. Y me acuerdo una vez que yo pregunté a un señor que mucha gente conoce, que falleció recientemente, que en paz descanse, Joan Segura, que era un gran experto en el gambito Janisch. Y había una variante que él sabía que era mala. Y la jugaba y llegaba hasta la jugada 20 o 25. Yo le decía, pero Joan, ¿por qué juegas esto si ya sabes que es malo? Y dice, es que me lo sé muy bien. Entonces, esa confianza que te da, el conocer algo muy bien, estás en territorio conocido y el hecho de que sea más o menos bueno, pasa a segundo plano, ¿no? Entonces, en ajedrez pasa mucho esto. Hay gente que repite las variantes, se siente cómodo jugando algo y no le sacas de su zona de confort. No digas ya lo que estás pensando. Di, 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 para, di. Es que yo juego una variante que es inferior, pero llevo 30 años jugándola y ganando, además. Ya, eso pasa, sí. El otro día veía en Twitter... No es verdad, Diana. Es que tenemos una anécdota de una partida que, bueno, jugaba con Pera, la preparé. Estoy perdiendo una gala, ¿eh? Pero claro, él conoce mucho la posición y aunque estaba súper inferior, al final me ganó. Eso pasa, sí. Pero es una variante inferior, de verdad, pero la juegas y estás tan cómodo. Es lo que decía Joan, de verdad, es lo que decía el presidente segura. El tema psicológico es muy importante en ajedrez. Entonces, hay una famosa frase, no sé de quién era, de Tarras o de Tartacover, que decía es mejor tener un mal plan que no tener plan en absoluto. Y es una frase que, por ejemplo, mi colega Nigel Short en Twitter dice esta frase es una mierda, porque es un mal plan, ¿cómo va a ser bueno un mal plan? Pero curiosamente yo recuerdo a veces con Kramnik preparando una variante, entonces la variante, pues nada, vamos a ganar hoy porque le pillamos al otro y le enchufamos y le ganamos. Y Kramnik iba, llegaba a la partida, le enchufaba y le ganaba. Y luego descubríamos que era mala. Teníamos un mal plan, pero había ido muy bien. Porque el tío había ido con una confianza a la partida. Imagínate que un minuto antes de la partida yo descubro que es mala. Fatal. ¿Qué hago? Pues mejor no le digo nada, porque le voy a crear una inseguridad psicológica, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, el ajedrez, la psicología es un factor súper importante. Por cierto, Diana, hemos presentado fatal a este hombre. Sí, es que estaba pensando esto, pero antes de pasar, sí, quería justamente esto que decía. Pero bueno, David me tiene un videíto que me gustaría que se siente ser el padre de una niña con una voz tan angelical y que se siente no ser el más famoso de casa, ¿no? Ahora. Bueno, lo primero es que si me querías emocionar, lo has conseguido, ¿no? Es muy mala, es muy mala. Y lo segundo, que mi hija podía haber venido conmigo hoy aquí. Estaba en casa, que ya han acabado el colegio, y ha sacado 11 excelentes y 5 notables, que para mí es mucho más importante que... Pues tendrás que volver un día con Diana, tendrás que volver un día con Diana. Ella desde pequeñita no demostró que el tema competitivo no le interesa. Yo le decía, vamos a jugar con mamá, dice, pobre, ¿y si le ganamos? Entonces yo le dije, hija, no eres una killer, no puedes, es muy buena niña, es muy buena. Entonces, a ella le gustan más los temas artísticos, colaborativos, tiene una... Y entonces yo un día pensé, digo, ¿y dónde está...? Porque la hija es mía, seguro. Yo tengo una foto con el pie de mi hija, el pie mío y el pie de mi mujer. Y le digo, ¿seguro que es tuya? Porque los pies de mi hija y mío son iguales. O sea, la hija es mía, seguro. Pero yo pensé, digo, ¿dónde está tu inteligencia analítica? ¿Dónde ha ido mi genética? Y un día lo descubrí cuando ella está viendo una partitura y está leyendo la partitura, entiende la música que está. Y yo veo unos monigotes, unos palos ahí, que dicen, estos fas sostenidos, esto suena así. Y claro, digo, ahí está mi inteligencia ajedrecística, está ahí, ¿no? En el ámbito musical. Ella es muy buena para la música, tiene... Tiene mucho que ver el ajedrez con la música, ¿eh? Sí, por lo visto, sí. A mí... Hombre, mira, Miquel Farré, que recientemente se ha muerto, y él era uno de los primeros maestros internacionales españoles y él era concertista de piano. Es decir, hay más casos, ¿no? Pero pongo este que está muy cerca nuestro, ¿no? Es decir, que el hecho que a tu mujer, a tu hija le guste la música, tiene mucho que ver, más de lo que quiere tener ajedrez. No, es lógico pensar que es un lenguaje abstracto, ahora hablando en serio, es normal que puede tener esos puntos de conexión y en el caso de ella, pues ha derivado por ahí, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de ella y, nada, la apoyamos mucho. Para mí todo esto es un hobby. Pero es bonito, es muy bonito. Pero impresionante. Yo es que cuando vi el vídeo, o sea, lo vi que Olga lo publicó en Facebook, creo que fue, y me quedé impresionada. O sea, yo sabía que venía y decía, quiero compartirlo y que nos cuente un poco cómo... Ella toma clases de ópera con una profesora rusa y lo toma con mucho interés. Yo no sé, yo ya le dije, digo, cuando me dijo, papá, ¿tú crees que la música? Digo, sí, pero búscate una profesión que te dé comer mientras tanto, porque realmente hay profesiones de riesgo, como el ajedrez. La gente dice, ¿cómo que el ajedrez es de riesgo? De riesgo de no llegar a final de mes. O sea, y la música, la pintura, son profesiones que todo el mundo se quiere dedicar y muy poca gente tiene la suerte de poder vivir de ellas, ¿no? Entonces, bueno, Diana es una niña muy madura para su edad. Pinta muy bien. Tiene cuadros realmente que están bien. Yo no entiendo mucho de pintura ni de música, pero todo el mundo me dice que tiene mucho talento. Pero bueno, está en una edad, todavía es pequeña, tiene 12, va a cumplir 13 y tiene mucho tiempo para... Nosotros lo que hemos procurado es que pruebe todo, que se desarrolle en muchos ámbitos y facetas. Tiene un libro publicado, mija, una novela. ¿Qué me dices? No lo sabía. Bueno, se la publiqué yo, pero... Bueno, sí, sí. Pero sí, sí, con tres niños, que además es muy divertido porque la escribían a cuatro manos, ¿sabes? En Google Docs. Sí. Entonces, mientras uno mataba al personaje, el otro lo casaba. Y luego se tenían que poner de acuerdo a ver cómo era el destino de... Era muy divertido, cuatro niños escribiendo una novela a la vez y al final quedó bastante bien. Y bueno, son todos los talentos que tiene mi hija, ¿no? Que le gusta mucho la literatura, escribir y los idiomas, claro, hablar ruso... Te iba a decir, a título electrónico, en casa, ¿cómo habláis? Bueno, en casa yo soy el tonto del pueblo porque... Sí, soy el único que no habla ruso, lo cual provoca muchas chanzas y situaciones divertidas. Yo siempre argumento que como nosotros vivimos con los padres de Olga, con mis suegros, pues yo me interesa hablar ruso hasta cierto punto, o sea, para ver si me critican. Ya a partir de ahí ya me entendería con mi suegra y no me interesa. O sea, yo prefiero decir ni pan ni mayo y no entiendo lo que me estás diciendo y así nos llevamos muy bien con mi suegra y mantenemos la armonía en el hogar. La totalmente bilingüe, 100%, es mi hija Diana, pero ya le ha salido una competidora que es la pequeña, que ahora va a cumplir tres y todo apunta a que va a ser más bilingüe porque como vivimos con los abuelos, que esa suerte no la tuvo Diana, pues mi hija pequeña si quiere hablar con los abuelos tiene que ser en ruso. No, no les puede. Mi hija Diana con su madre a veces pues tiraba de castellano, catalán, ¿no? Y ahora en cambio la pequeña va a ser bilingüe total, ¿no? O sea que bueno. Eso es una gran suerte esto, ¿eh? Sí. Mi mujer y yo todavía cuando queremos decir algo que no se enteren hablamos en inglés, que fue el idioma en que Olga y yo nos conocimos. Y entonces de vez en cuando echamos manos del inglés, pero claro, con mi hija Diana ya no vale porque ya el inglés básico ya lo entiende, ¿no? No, no, yo no me voy a quedar con mi hermana hoy que tengo cosas que hacer y tal. Ya tenemos la típica adolescente de... Y luego la gente se sorprende y dice, oye, es que no juegas torneos. Digo, ¿qué te voy a contar? Tengo un tema familiar que tú me preguntabas hoy, ¿no? Dice, no juegas, que no tengo tiempo. He intentado captarlo para el sabadell, pero es que me ha cortado, yo no he visto manera. Mira. Pero sabes que no juego tan mal, ¿eh? Lo sé porque a veces juego con algunos chicos, con gemes. Bueno, todavía estoy ahí, ¿eh? Podría jugar, ¿eh? Hombre, claro que podría jugar. No, no creas, ¿eh? No lo sabes si no lo pruebas. Es como el tío dice, no, yo era muy bueno montando en bicicleta, ahora se sube y se cae, ¿no? No, podría jugar. Todavía estoy cuarto de España. Lo que pasa que tienes que tener una motivación y tiempo para prepararte, más que para prepararte, para jugar tranquilo, ¿no? Y con la niña de dos años ahí, papá, vamos, no puedes jugar tranquilo. Ahora, que decías esto, cuarto de España, o sea, he visto que has sido ocho veces campeón de España, ¿no? Sí, y la última vez era jugador del sabadell. Sí, el año 2010, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pera siempre tiene su... No, 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 pero además me hizo mucha ilusión que él estaba en Canarias y me llamó por teléfono y me dice, Pera, acabo de ser campeón de España, quedamos para dentro de dos días para ir a cenar y celebrarlo con tu mujer y con la mía. Es verdad o no es verdad, mía. Claro, claro. Y me hizo mucha ilusión. Hombre, y claro. Sí, sí, sí. Fue un campeonato que me hizo mucha ilusión porque ya no me lo esperaba, ¿no? El año 2010 jugaba Paco Vallejo, estaban todos los mejores y, bueno, yo era uno de los buenos, pero no me esperaba ganar. Gané las dos últimas partidas, muy difíciles. Por cierto, un jugador que ya llevó todavía en Sabadell, uno que es Mayem, y otro Arizmendi con negras, que siempre era un rival muy difícil. Y, bueno, pues, curiosamente ese octavo título me hizo casi tanta ilusión como el primero, ¿eh? Estuviste a punto de hacer el noveno, ¿eh? Sí, en Menorca, lo que pasa que me tocó... En Menorca, cuando ganó Álvar, me tocó jugar con Olga la última ronda. Sí, me tocó con mi mujer, es que ya... Dice, ¿quién es el peor rival? Casparo, Carpo y juega con todos. Pero es que el peor era mi mujer, que se le ocurrió ganar en la Mesa 2, en un suizo. Hizo una norma, además hizo norma de GM ella. Sí, era la única mujer jugando el torneo, el absoluto. Sabes que hay mucho desconocimiento, ¿no? La gente cree que en ajedrez tenemos campeonato femenino, que es verdad, y masculino, que no es verdad. Es absoluto. En ajedrez no hay ningún campeonato masculino, es absoluto. Y Olga estaba jugando al absoluto. Y fue ganando mesas, yo la veía en la Mesa 10, le ganó a Del Río, subió a la Mesa 5. Se iba acercando, se iba acercando, jugó con López, jugó tal... Y al final se le ocurrió ganar en la Mesa 2 y nos tocó en la última. Íbamos primero y segundo, el que ganaba quedaba campeón. Con tablas lo más probable era que quedara yo campeón, pero Álvar ganó. Y por tiebreak, de los cuatro desempates que había, se sorteó. Yo ganaba en tres y Álvar ganaba en el cuarto. Y salió el cuarto y quedó Álvar campeón. Y Álvar era jugador del Sabadell en aquel momento. También. O sea, que lo tenías todo cubierto, ¿no? Estaba asegurado en la victoria del Sabadell. No, yo creo que Miguel ya no estaba entonces en el Sabadell. Pero bueno, en aquel momento Álvar era jugador del Sabadell. Sí, sí, lo fuimos a traer el torneo, el trofeo al alcalde y esas cosas que se hacen. Pero bueno, además fue bonito aquello, ¿no? Porque aquello, ¿qué haces? ¿No juegas o tal? No, a ver, nosotros teníamos claro que íbamos a hacer tablas. Lo que pasa es que hacer tablas antes de la partida es ilegal. Entonces si tú me preguntas, ¿hicisteis tablas antes de la partida? No, obviamente no. Lo decidisteis después. Pero objetivamente mi noveno título, mi primera esposa, había que… estaba claro, ¿no? O sea, pero para Olga también fue una pena porque hubiera sido un hito, ¿no? Si ella gana la última, yo creo que ella además tenía blancas. Yo creo que ella podía haber ganado… A cualquiera. Sí, sí. Sí, hubiera sido, pero qué mala suerte que nos tocó y bueno, pues ahí… Es que claro, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que si hubiera ganado yo o ella, cualquiera podía haber dicho, ah, pues lo han arreglado. Entonces pensamos… Y por eso hubo un titular, hubo dos titulares muy bonitos. Ganó el amor. El amor venció a la gloria que hizo el leoncho en el país, que era decir, bueno, salvaron el matrimonio en lugar de pelearse. Pero otro titular que me gustó mucho, que era en el ABC, mi amigo Federico Marín, dijo, tongo con sabor a juego limpio. Y dijo, bueno, las tablas está claro que las han acordado, pero es que cualquier otra cosa que hubieran hecho hubiera sido rara. No sé, si hubiera ganado yo, hubiera ganado Olga, dejábamos sin opciones al resto. Las tablas fue dejar una puerta abierta a la mala suerte y la mala suerte se apareció cuando Álvar ganó, que además estaba frito Álvar, estaba perdido ahí con Candelario y tal, pero bueno, lo típico, ¿no? Que tiene que pasar. Y el chico, pues lo mereció y es muy amigo mío. O sea que, no, le felicitamos y bien, no hubo ningún problema. No, hombre, a ver, ¿qué vas a hacer? Esto es la vida, esto es del ajedrez. Sí. Bueno, pero qué bonito, no sé, anécdota, recuerdo, ¿no? Sí, fue uno de los últimos torneos. Olga consiguió tercer puesto, que es la mejor clasificación en la historia de una mujer en el campeonato de España absoluto y la verdad que jugó muy bien. Y es una pena que, bueno, pues ahí ya ella estaba como dejándolo porque no disfrutaba de la competición, era muy agobiante. Olga, hay que pensar que ella lleva... Un día la puedes invitar, ¿eh? Al programa. Y tanto. Estaba pensando justamente eso, tendrás que volver con Diana y con Olga. Ella llevaba desde muy pequeña ya sometida a lo que sería el régimen de la escuela soviética, que no es como aquí. Aquí Olga me dice, ¿cómo es que estos niños llevan un año y no saben dar mate, no sé qué? Digo, Olga, es que aquí los padres también valoran que los niños se lo pasen bien. Ah, no, no, pues en mi país, ¿no? En mi país, la voy a machacar y tal. Entonces, claro, ese régimen tanto tiempo ya estaba un poco cansada. Y ya en la Olimpiada, cuando nos conocimos en 2004, en Calviá, ella ya no disfrutaba tanto de la Jerez. Lo que pasa es que seguimos, bueno, pues porque eres joven, te lo pasas bien, los viajes, tal, pero lo que es la competición, ella no estaba feliz. Y ya ese torneo creo que fue el último gran evento que ella se vio con fuerza para disfrutar. Luego jugaba la Olimpiada, porque era muy amiga de las chicas, de Mad Nuts, de Sabrina Vega, se lo pasaban muy bien. Pero era la parte de sentarse a jugar era casi lo peor del día. Decía, ay, qué bien me lo paso en este viaje, ¿no? Y ahora qué fastidio que tengo que jugar, cuando realmente tendría que ser al revés, ¿no? Tendrías que estar totalmente centrado en la competición. Pero bueno, esas tablas están bien. Yo siempre que cuento esa anécdota en mis conferencias, que doy muchas charlas, y cuento esta anécdota, digo, que levante la mano quien crea que me ganó mi mujer, y levantan la mano unos cuantos, y yo hago la broma y digo, ¿tú crees que si mi mujer me hubiera ganado yo estaría contando esta anécdota? Y al final nada, siempre acaban las tablas, muy elegantes ahí. No, no, es que… Bueno, ahora vamos a empezar por el principio, ¿no? Que queríamos presentar un poco a Miguel, porque nosotros lo conocemos, mucha gente lo conoce, pero bueno, tal vez alguna persona no sabe exactamente. Miguel tiene muchas facetas, ¿no? Evidentemente. Escritor, informático, entrenador… Entrenador del campeón del mundo. Poca broma, ¿eh? Que no te creas tú que hay entrenador de cualquiera. No me entrené a mí, ¿eh? Al campeón del mundo, en su momento. Y bueno, pues no sé, Miguel, nos gustaría hablar un poco de todo este proyecto que englobas un poco en esta… Chess Education and Technology, ¿no? Que es lo que entendí un poco, que engloba un poco, pues, Dami, mira, justamente la revista Pedón de Rey, ¿no? Que nos has traído hoy, que bueno, no sé si… Mira, se nos ha ido David. Ha huido. Ha huido. Esa que haya cámara que… Bueno, es esa de aquí. Es esa de aquí siempre. Como no me puedo ver, no sé exactamente lo que sale, pero bueno, si no, cuando vuelva David. Que nos cuentes un poco cómo nace todo este proyecto tan grande, ¿no? Es que estuve viendo, bueno, un poco tu canal de YouTube, ¿no? También, Chess FM, que tienes, con 28.000 suscriptores. O sea, ¿cómo tienes tiempo para abarcar todo este proyecto tan grande, no? Bueno, te resumo mi vida en tres minutos, a ver si soy capaz. Lo dudo. No, yo empiezo como jugador de ajedrez, dedicándome, compaginando la informática del ajedrez. Llega un momento, con 20 años o así, que me doy cuenta que mi vida va a ser el ajedrez. Una vez dejo la informática, yo trabajaba haciendo informática para empresas, por mi cuenta con un socio, entonces le pasé todos mis clientes y me dediqué al ajedrez. Entonces, jugué hasta el año 97 aproximadamente, que ya tenía yo 30 y… bueno, ¿qué digo? 30 y 40 y… sí, no, perdón, 32 años. Y ahí más o menos coincidieron varias cosas. Por un lado, yo me di cuenta que había llegado a mi techo. O sea, no era capaz de subir más. Había llegado al puesto 30, 25 del mundo… 24, he visto que es el momento que más… Puede ser, sí. Con 2.640, creo. Sí, 2.640 cuando ese era un elo bastante respetable. Era un 2.750 de ahora, por decir algo. Sí, más o menos. Y yo ahí me doy cuenta que no voy a poder subir más, porque no tengo energía para dar otro salto, ¿no? Y entonces empecé a trabajar como entrenador, empecé a trabajar con IBM primero para el desarrollo de Deep Blue, luego con Vladimir Kramnik, con quien estuve durante 8 años, hasta ganamos 3 mundiales juntos. El 2000 contra Kasparov, que era el gran reto. Pero luego también 2004 con Deco y 2006 contra Topalov. Y ya en ese momento, justamente yo ahí saqué una medalla olímpica en Turín, pero yo estaba ya muy retirado, o sea, me veía muy jubilado. Ya no era como antes. Seguía jugando bastante, tenía la empresa. Habíamos creado Chess Education and Technology en el año 99 con mi socio Carlos Penín. Éramos pioneros en temas de internet y ajedrez. Hicimos un portal, Jaque Mate se llamaba, que con Fundación Telefónica, donde aprendieron a jugar miles de niños de España y Latinoamérica. Un proyecto muy bonito. Y a raíz de eso fue cuando surgió la empresa. Enseguida salió la revista, teníamos la escuela y luego pronto también la tienda, que son las tres líneas de negocio con las que actualmente trabajamos. Nosotros tenemos una tienda que es la, diría yo, la más importante en toda Latinoamérica de productos de ajedrez, tanto materiales como libros. Tenemos más de 2.000 libros en catálogo. Tenemos luego la revista, que es la única que queda después de, bueno, de tanto tiempo. Y por último tenemos la escuela, que estamos trabajando en la ciudad de Barcelona, en más de 60 colegios actualmente. Entonces, bueno, pues después de estos 20 años seguimos ahí, tenemos un grupo muy cohesionado, hay muy buen ambiente, la verdad que nos lo pasamos muy bien. Y de momento, pues nada, no me queda tiempo para más. Es que son tres empresas en una. Y luego aparte yo doy conferencias por mi cuenta, tengo un proyecto que se llama Jerez y Empresa. Aparte hago el problema de la vanguardia, aparte escribo libros y luego tengo dos hijas pequeñas. Es que ya no hay horas, ya no tiene horas. Diana, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. A ver, no es que te veo con una lista ahí. No, 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 no. A ver, es que has hablado del tema de IBM y no puedo estarme de preguntar, en su momento Kasparov, cuando jugaseis contra Deep Blue, él sostiene que le hicieseis trampas con el libro de aperturas. ¿Qué hay de cierto en eso? No, él ha reconocido posteriormente que no hubo trampas. De hecho, él tiene el libro publicado posteriormente, no hace pocos años, donde explica lo que yo ya de alguna forma deduje. A ver, perdón, decir que obviamente Miguel era la persona que llevaba, bueno, el que introducía o el que preparó el libro de aperturas de Deep Blue que ganó a Kasparov. Lo digo porque, claro, pues el resultado que todo el mundo lo sabe y habrá gente que no lo sepa. Disculpa, ¿eh? Sí, yo jugué el año 95 con Deep Blue en Barcelona, en un congreso de supercomputación que se hizo aquí y le gané a Deep Blue, uno y medio a medio, y me hice amigo de los ingenieros, ¿sabes? Aquello de si no puedes con el enemigo únete a él. Entonces me medio contrataron, pero yo les recomendé que contrataran a alguien en Estados Unidos, a Joel Benjamin, a quien ellos ficharon y ya empezó a trabajar con ellos. El año 96 ellos me preguntaron, oye, el año que viene jugamos con Kasparov, ¿tú qué, cómo nos ves? Digo, os va a machacar, digo, no tenéis ninguna posibilidad. Y me dice, ¿pero por qué? Y tal, digo, pues porque vosotros sois buena gente, digo, Kasparov es un killer, os va a destrozar, va a destripar la máquina. Digo, lo primero que tenéis que hacer es entender que para ganar a Kasparov, que el ajedrez no solamente es una ciencia, el ajedrez también es un deporte. Entonces hay un aspecto competitivo que va más allá de lo científico. Pongo un ejemplo, tú me juegas a mí una variante que a mí me gusta y yo estoy feliz. Si me haces una variante que me disgusta, me estás molestando a mí. Yo soy humano. Entonces Kasparov es un ser humano. Hay formas de enfrentar, de plantear el escenario de batalla que siendo desde el punto de vista científico iguales, desde el punto de vista deportivo no son iguales. Si tú quieres jugar con Kasparov, pues abúrrele, cambia piezas, como hizo Kramnik, que le cambió damas, pues nada, le juegas un final. Y eso tiene poco que ver con la ciencia y no lo puedes descubrir si no tienes un asesoramiento adecuado. Entonces mi tarea fue un poco eso, maximizar las posibilidades de ganar. Te pongo otro ejemplo. Cuando la máquina juegas con la máquina y te juega el toque, ¿tú qué sabes? Pues sabes que esa jugada está en su libro. Y si piensas un minuto, ya te queda la duda. ¿La está jugando en el libro? ¿Qué está haciendo la máquina? Entonces hubo cosas que no eran científicas, pero que ayudaron a lograr el objetivo de ganar a Kasparov, que en el año 97 para mí era mejor que la máquina. Era mejor Kasparov. Pero entre diferentes factores, y luego el trabajo fantástico que hizo IBM, que fue la primera vez que una máquina entendía un poco el ajedrez, ¿no? Alfiles de diferente color. ¿Cuánto vale un peón? Un peón vale uno. Pero si hay alfiles de diferente color, un peón vale menos. Los peones valen menos. Esto se puede poner en números. Fue la primera vez que ayudamos a la máquina a entender el ajedrez como lo entiende un gran maestro. Luego Alfa Cero ha demostrado que todo eso no vale para nada. Que es mejor dejar que la máquina aprenda sola y los humanos somos una raza inferior. Mejor que no metamos la mano en el plato, ¿vale? Pero en aquel momento, en el año 97, la realidad era otra y había que, de alguna forma, con los ingenieros creamos 3.000, no menos de 3.000 conceptos posicionales traducidos al lenguaje de la máquina ceros y unos. Ese es un poco el mérito de Deep Blue al margen de la velocidad de cálculo. ¿Las trampas? No. Casparov lo que le fastidió fue que, precisamente, en la partida 2, la máquina tomó una decisión muy humana. En lugar de comerse dos peones, optó por bloquear y evitar que las piezas de Casparov se activaran. Y esto era, tenía que ver, pues, con la valoración que nosotros le habíamos introducido. Era una posición, precisamente, con alfiles de diferente color. Entonces, la máquina no tenía tanto interés en comer peones porque entendía que la actividad, aun así, o sea, la actividad era más importante. Y, aun así, la máquina se equivocó, como se demostró luego, que Casparov, en la posición que abandona, tenía tablas. O sea, que, bueno, toda esa teoría de las trampas quedó desmontada. Lo que pasa es que Casparov lo hizo muy bien porque cuando le preguntaron en la rueda de prensa, el tío es un crack, ¿no? Es un showman y un tío muy inteligente, ¿no? Entonces, le preguntaron, bueno, pero usted está afirmando que IBM ha hecho trampas. Y entonces el tío dice, bueno, dice, ¿ustedes se acuerdan del gol de Maradona contra Inglaterra? Dicen que fue la mano de Dios. Entonces, como diciendo que, bueno, que Dios había venido a mover el lugar de Deep Blue, ¿no? Y, bueno. Lo que pasa es que a mí, cuando IBM me contrata, yo, y me dicen, vale, tú tienes que preparar el libro de aperturas. Yo digo, vamos a ver, estamos locos, o sea, ¿cómo voy yo a jugar contra Casparov? Tenemos que buscar una fórmula que no sea esa, porque esa es la garantía al fracaso. Entonces, lo que hicimos fue un sistema que también era totalmente novedoso y que descolocó mucho a Cari, que permitíamos que la máquina utilizara, vamos a ver cómo lo explico de forma muy sencilla, la máquina pudiera utilizar el conocimiento existente para tomar sus propias decisiones. Es decir, a mí me dicen, oye, la posición inicial, la mejor jugada es peón 4 rey porque sale la dama del alfil, y la otra mejor es peón 4 dama porque no sé qué. Y yo, que soy humano, hago lo que me da la gana. Tomo esa información, puedo mirar las estadísticas. Entonces, a la máquina, ¿qué le decíamos? Le decíamos, mira, los humanos juegan esto, con este ratio de éxito. El elo promedio de quien juega esto es tal, el porcentaje de victorias es cual, pero tú haz lo que quieras. Le dábamos a la máquina cierta libertad de elección, pero le permitíamos mirar la base de datos y con un, podríamos decir, un sistema matemático ponderado, valorando los diferentes elementos. ¿Esto qué provocaba? Pues provocaba que la máquina era un poco imprevisible, que era de lo que se trataba, que no fuera Illescas contra Kasparov, porque entonces nos pegamos un tiro. Y eso a Kasparov le descolocó porque en posiciones teóricas la máquina pensaba, porque estaba diciendo, bueno, a ver, la que dicen es a 4, pero a ver yo qué voy a hacer, porque a mí me gusta de 3, tal, valoraba, y al final hacía a 4. Y Kasparov decía, 5 minutos para meter a 4, si es la teórica. Bueno, pues la máquina tenía esa potestad, esa libertad que le dimos. Y esto le descolocó mucho. Hasta el punto de que en la última partida, y no sé, perdona que me enrollo mucho. No, 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 al contrario. En la sexta partida, la famosa partida donde él juega con un H6, que ha sido luego muy, bueno, hubo muchas teorías al respecto. La primera teoría, la favorita del público, ah, Kasparov se ha vendido a IBM. Por favor, no conoces a Kasparov. Kasparov vendería a su madre por ganar con una partida. Y mira que la quería, ¿eh? Perdóname, Gary, si me estás viendo. Nadie que conozca a Kasparov puede pensar que Kasparov vende un punto o un match. Kasparov no vendía nada. O sea, ¿qué pasó aquella partida? Que Kasparov dijo, a ver, si a la máquina le dan cierta libertad de pensamiento, como parece que le están dando, él no es tonto, él dedujo lo que habíamos hecho. Y jugó algo inferior. Dijo, voy a jugar este H6, que la buena es entregar pieza. Y en la base de datos aparece como entregar pieza, pero como estos tíos le están permitiendo a la máquina que tome sus decisiones, a la máquina entregar pieza no le va a gustar nada. Porque a corto plazo, ninguna máquina en aquel momento, ni siquiera Deep Blue calculando 200 millones de jugadas por segundo, ninguna máquina entregaría pieza ahí si le dejan libre al vetrío. Pero justamente es donde Gary Kasparov decía, le han puesto más jugadas en el libro de apertura, porque si no, la máquina no había jugado con el jugo. Sí, correcto. Pero nosotros, efectivamente, lo que Kasparov no tuvo en cuenta es que, aparte del tratamiento de las aperturas, que nosotros le dejábamos libre a la máquina, teníamos un libro pequeño donde no le dábamos libertad a la máquina. Le decíamos, oye, si hace H6, entrega la pieza. No mires, no tienes libertad. Eres una máquina, sigue las órdenes. Entonces, había ese pequeño libro con órdenes directas. Y Kasparov eso no lo dedujo, no fue tan listo. El problema de Kasparov, y su único punto débil como jugador, y lo explotamos en los dos encuentros, en el 97 y en el 2000 con Kravnik, el único punto débil de Kasparov es que es demasiado inteligente. Y cuando eres tan inteligente, te crees que eres dios. Y nadie es dios. Nadie es dios. Entonces, quizá la arrogancia es la única debilidad de Kasparov como jugador. La única. Y la supimos explotar en los dos encuentros. Es curiosa esta situación, ¿no? Porque en este caso, te quejas de que te ha hecho trampa porque has hecho una jugada humana, ¿no? Que me hace gracia porque ahora, como estamos haciendo muchos torneos por internet, realmente te quejas porque no te han hecho una jugada de máquina, ¿no? Y en este caso, la trampa era que era una jugada humana, ¿no? Sí, el mundo ha cambiado en 20 años mucho el ajedrez también. Y en cierto modo para peor, ¿no? Porque hoy en día, claro, las máquinas, la perfección que se ha alcanzado, le ha quitado al juego, yo creo, un poco de glamour. Yo recuerdo la época donde, pues no sé, en los años 80, ¿no? Pues que Kasparov o Mijail Tal le entregaba una pieza y tardabas dos meses en saber si era buena o mala. A ver quién criticaba a Mijail Tal. Y en cambio ahora, enseguida, ¡ah, este Carlsen, qué pichón! Mira cómo no ha visto. Apaga la máquina, hombre, por Dios. Sí, eso no tiene poco. En ese sentido, hemos perdido un poco, ¿no? Yo sí, yo te digo que hemos perdido un poco de glamour y tiene lógica porque cuando una móvil sabe hacer lo mismo que tú, pues de alguna forma, pues bueno, tú ya eres prescindible, ¿no? Ya... Pero bueno, sigo viendo y pasa todos los días, ¿eh? Que muchas veces parece que Carlsen no ha jugado la mejor y luego tú sigues, sigues, sigues y el tío muchas veces juega mejor que la máquina. Cuando dejas a la máquina pensar muy poco, como pasa en las retransmisiones, ¿no? En cualquier portal te pones la máquina y dice, torre y c5 y luego tú dices, a ver, a ver, torre y c5, si es verdad que gana un peón, pero cambia damas y el final es tablas. Porque un 4 contra 3, el GM tiene una serie de patrones de muy largo plazo que las máquinas todavía, sobre todo en velocidades muy altas, cuando le obligas a jugar muy rápido, muchas veces Carlsen y todos estos chicos juegan mejor todavía que las máquinas. Ahora está pensando en los años de 80 y claro, en los años de 80. Habían jugadores que preparaban magníficamente bien variantes incisivas. Ángel Martín mismo era terrorífico con las preparaciones que hacía. Y claro, y ahora hoy en día representa que ese tipo de jugador es un jugador, representa que desfasado, porque no puede luchar contra las máquinas, ¿no? Es, es... Bueno, la gente sigue preparando mucho, ¿eh? Yo con Ángel Martín tengo una anécdota que me ganó en el zonal de Casteldefels y un tío al acabar la partida me dice, oye, te ha engañado como un chino. Digo, sí, sí, es que joda una francesa que no... No, no, como un chino que perdió hace tres meses, igual que... Que sale en el informator y digo, joder... Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Sí, en aquella época no todos teníamos acceso a la información. La información en aquella época tenía un valor extraordinario. De hecho, era muy habitual que los torneos como Linares y tal hacían un boletín que era muy valorado, muy buscado, con las partidas peladas, ¿eh? Y los rusos tenían lo que llamaban la cartoteca, que se dedicaban los rusos a recortar partidas de jugadores de diferentes boletines jugados a lo largo y ancho del globo. Y entonces tenían un sobre donde estaban toda la colección de partidas de un jugador. Y tenían una ventaja importante a la hora de preparar contra ese jugador. No es como ahora que está a toque de un botón que puedes prepararte la partida muy fácilmente, ¿no? Ha cambiado mucho. A ver, no digo... Hay cosas buenas, cosas... Pero a mí yo echo de menos ese glamour, ¿no? Ese misterio, ese no saber. Y hoy en día casi siempre puedes saber la verdad del ajedrez muy rápido donde le da el botoncito. La verdad es que sí. ¿Qué tal? ¿Tú supongo que has preparado preguntas aquí para agobiarlo o algo? No, bueno, bueno, un poco así lo que estamos hablando. Espera. No sé... ¿Benja? No sé qué ha pasado con Benja. Estoy... Está aquí. Está aquí ya. Hombre, hombre. Benjamín, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, Diana. Hola, Pera. Y bueno, un saludo especial para Miguel. Miguel. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Imagino que ahora te... Ahora te veremos. Ahora te veremos. Ahora te vemos. Ahora te vemos. Ahí aparezco. ¿Cómo andan? Bueno, del otro lado del Atlántico. Desde el otro lado del Atlántico tenemos a Benja. Con frío. Cuatro grados. El día más frío aquí en Argentina. Pues yo mírame cómo voy. Mira qué camisa llevo. Me voy a la playa cuando acabe esto. Así que... Esperaba de hawaiano hoy. Hoy sí, hoy sí. Me he puesto eso para ser criticado. Muy bien. Bueno, seguí atentamente acá el programa y la verdad que es un honor estar aquí escuchando al gran Miguel, ¿no? Yo siempre digo que Miguel es como esos supercampeones o esos campeones positivos, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto quizás muy buenos jugadores, pero tienen un, digamos, mala onda. Y él siempre tiene una palabra de aliento, siempre lo ves contento y siempre en pos del ajedrez, ¿no? Edamin, ajedrez 21, peón de rey, ¿no? Yo creo que suma muchísimo. Y cuando digo esto no es para quedar bien con él ni para quedar agradable aquí en lo que es el programa. Pero creo que sinceramente es impresionante su aporte. Y escuchaba y estuve analizando algunas partidas porque quiero también hablar y preguntarle a él acerca del aspecto, ¿no? Competitivo. Porque muchas veces decimos, bueno, Miguel Iliescas, ocho veces campeón de España, nueva Olimpíadas, medalla de bronce. Sus partidas. Me gustaría que nos recomiende cinco partidas que todo jugador que quiere mejorar tiene que ver de Miguel Iliescas. Yo tengo algunas, ¿eh? Pero quiero que él me diga el top five, que recuerde que a él que él diga esto contribuye, tiene un montón buenísimas, pero nómbrame cinco o tres. Oye, Benjamín, muchas gracias en primer lugar por tus amables palabras. La verdad que siempre es bonito que la gente reconozca el esfuerzo de uno porque, como tú puedes imaginar, todo lo que vamos haciendo en ajedrez no sale solo. Sale después de muchas horas de trabajo la revista, la escuela, la tienda... Mi propia carrera, ¿no? Que yo creo que ha sido una carrera muy atípica, ¿no? Porque yo empiezo a jugar a los ocho o diez años, pero tuve una infancia muy complicada, con muchos problemas familiares y casi que hasta los 20 no me pongo en serio, ¿no? Pero incluso en aquella época yo me iba a la discoteca y a pasarla bien y solamente cuando el año 92 contraté un entrenador ruso, que era Boris Slotnik y lo pagué con mi dinero y entonces ahí fue cuando me tomé un poco más en serio la preparación y subí del puesto 100 del mundo, que yo llevaba más o menos al puesto 40, ¿no? Y me mantuve ahí unos años. Luego os comentaba que el 97 lo dejé también porque tuve una taquicardia, tres años, que aguanté del 94 al 97 con bastantes dificultades. Mi cuerpo... Fui al médico, me dice ¡Ah, ya estás viejo! Digo, tengo 30 años. Dice, pues por eso, porque llevas metiéndole caña, el estrés es muy grande y tu cuerpo ha dicho que ya no quiere más, ¿no? Entonces son opciones que en la vida vas tomando. A la hora de elegir las partidas me alegra mucho que tú hayas estado mirando porque así me vas a ayudar porque yo realmente de mis partidas... Me acuerdo... Yo tengo el disco duro lleno hace mucho tiempo. Piensa que cuando diriges una pequeña empresa tienes tantas cosas en la cabeza, ¿no? Y luego aparte todo el trabajo que hice con Kramnik tengo la cabeza llena de variantes de la Pelican, de la Grunfeld, ¿no? Y entonces me cuesta mucho a veces acordarme mis propias partidas, ¿eh? Sí que me acuerdo de algunos momentos, partidas que te han quedado en la memoria, pero tú me has preguntado así como las más didácticas y la verdad que... No, las que más recuerdes quizás. Las que tú te dieron esa satisfacción de haberlas ganado, sea por un título o por la brillantez. Bueno, a ver, así en ese plan tendría que recordar las dos victorias contra Karpov. Una fue en semirrápidas en Villarrobledo, una inglesa y la otra fue una Karokan que fue en dos hermanas si no recuerdo mal el año 99. Karpov, yo había jugado mucho con él, siempre me había resultado un rival difícil, todos los campeones del mundo son rivales difíciles. Había a veces... Me había quedado ganado alguna vez, pero el tipo tenía siete vidas. Era un jugador que es el único, quizá, ni siquiera Kasparov u otros, que tenía esa capacidad de jugar mejor cuando se equivocaba. Cuando Karpov detectaba que había cometido un error era cuando empezaba a jugar mejor y era conocido esto. Luego, más adelante, me lo comentó el propio Kasparov y con Kravnik también lo decíamos, que era una cualidad increíble que poca gente tiene, porque cuando tú haces algo mal la tendencia es a deprimirte, a bajar tu nivel y Karpov era al revés. Entonces, yo lo aprendí eso a lo largo de la carrera y ya en esas dos partidas tuve la suerte no dejarle escapar. La Karokan creo que fue una partida que jugué bastante bien y sería una de esas cinco. Luego tengo una partida muy antigua que fue la primera vez que gané un torneo. Me acuerdo, además, porque hay muchas anécdotas en ese torneo. Fue Torrelavega el año 83, si no me equivoco. Yo tenía 17 años. Entonces, me acuerdo que la Federación Española nos dio una pequeña ayuda que nos permitió a tres jugadores, Romero, de la Villa y yo compartir una habitación en un hostal de media estrella. Entonces, la cama era chiquita y tenía un hierro en el medio. Nos íbamos turnando a ver quién dormía en el medio porque el que dormía en el hierro al día siguiente solía perder. hasta que yo tuve la fortuna de dormir en el medio y jugué una partida fantástica contra Ángel Martín. Fue la primera vez en mi vida que reproducían una partida mía en un tablero mural porque la mostraban. Era el tablero 1 y fue un dragón. Es una partida que igual no está en las bases de datos. Increíblemente, luego le mostré esa combinación a Kasparo, a Carpo, a Kravnik, a muchos jugadores fuertes y me decían que es una combinación francamente increíble. Y yo le hice con 17 años y estoy bastante orgulloso de esa partida. Luego tengo una que hice mi inmortal. Cada jugador tiene que hacer alguna de su inmortal. ¿Tú sabes lo que es una inmortal, Diana? Cuando entregas las dos torres. ¿Tú has entregado alguna de las dos torres? Pero, ¿tiene que ser las dos torres? Sí, una es medio inmortal. Yo pensaba que igual entregar la dama también se podía llamar inmortal. Bueno, es mucho más difícil entregar las dos torres y entregar la dama es bastante más habitual. Pero yo tuve una vez contra Lars Bo Hansen, el jugador danés, una olimpiada, que le entregué las dos torres. Sí, y la verdad que me salió una partida muy completa que acabé ganando. Luego así... No, no. Sí, la viste. Espera, hace muchas inmortales. Sí. Toma, que te dejan las torres y luego pierdes igual, ¿no? Hay una anécdota que no sé si es verdad que dicen que Reschewski cuando tenía ocho años que era un niño prodigio jugó contra 20 tipos de primera categoría y dicen y las perdió todas. digo, así también yo... Eso salió poco, hace poco sale un internet. Sí, hacen bromas, es broma, porque era muy duro Reschewski con ocho. Y luego tengo así didáctica, tengo alguna partida contra Judith Polgar, me acuerdo de una India de Rey que le gané, creo que fue en Moscú en el año 94, cuando ella era una jugadora fuertísima y fue una partida así muy modélica con un tratamiento anti Polgar, porque con Polgar tenías que boxear a tres metros de distancia, decir, espera, tú ponte allí que ahora vamos a empezar a pegarnos pero no te acerques porque tácticamente era durísima, ¿no? Entonces la única forma de sobrevivir era plantear partidas muy estratégicas y creo que alguna vez lo conseguí. Y luego tengo una con Lottier, muy bonita yo con Negras, un ataque así, Lottier era un jugador extraordinario que actualmente sabéis que está a finca en Cataluña, cualquier día lo puedes venir a entrevistar, sí, porque vive aquí cerca, está en el Maresma y era un jugador muy fuerte de los top 10, es uno de los pocos que tiene score favorable con Kasparov. Además, creo que más o menos debe ser de nuestra edad un poquito mayor, quizás. No, es más joven que yo, Lottier debe tener 40 y algo, sí. Al menos 50, sí, más joven. No, no, más joven, más joven. Fue niño prodigio y yo, a mí se me daba bien, era un jugador que tenía score positivo con él, no sé por qué, pues hay veces tipos que te ganan siempre y otros que les ganas y nunca sabes muy bien por qué pasa. Gulco, por ejemplo, Gulco o Elves me ganaban siempre, es que daba igual. Con Elves, la última vez que jugamos, no, la última no, una de las primeras me ganó en 5. En la jugada 5 o 6 yo podía abandonar, me metí un truco de esos que salen en los libros que dice, trucos para pichones y tal. Cuando fuimos a jugar al campeón de España, en el match decisivo, Miguel me dice, joder, es que me toca a Short que no lo he ganado nunca, coño, no lo he ganado nunca. Short también era un rival. Pero le puntuaste con él, puntuaste. Oye, mira, me acabas de ayudar porque una de mis mejores partidas para... Esa partida. Esa la de Short la tienes, ¿no? Es que esa es muy buena partida porque, ¿sabes qué? Me dieron de premio un premio, el premio más inútil que me han dado nunca, lo tengo en casa. No me digas eso. ¿Cuál? Unos gemelos de oro. Te juro, unos gemelos de oro, que no me los he puesto nunca. Es que nunca me han invitado a una boda así o a la ceremonia de los Oscars. Es que unos gemelos de oro tienes que ponerte una camisa, los agujeros, meter el gemelo, el otro gemelo y los tengo ahí esperando a ver si algún día... La ocasión. Exactamente, ahí están de una joyería. Diana, yo me puse gemelos para tu boda, ¿eh? Son lo que te pones en la camisa, ¿no? Sí, los gemelos. Sí, mira, ni siquiera sabes lo que son. Fíjate, son para gente mayor. Se vende, Miguel. Se vende. Yo me los puse para la boda de Diana. Era el premio a la partida más brillante que daba una joyería de Linares. Ah, qué bien. El torneo de Linares, si no recuerdo mal, del año 90 y yo, a mí Short me había ganado siempre, no sé si cuatro o cinco veces, pero ese día le metí una partida espectacular que acaba con el mate árabe. Es un ejercicio de dama. Hermoso. Sí, bonita partida. La ocasión caballo-torre. Sí. Espectacular. Me alegro que te gustara. A él no le gustó tanto, pero Short, sabes que la jugada anterior al mate, el tío mueve un peón y se deja dar mate en una. Y yo digo, hostia, ¿se deja dar mate? Nadie deja dar mate. La gente abandona, ¿no? Sí. Y el tío deja dar mate, ¿no? Entonces digo, bueno, pues le voy a dar mate, ¿no? Y entonces me doy cuenta que si no le doy mate, luego a la siguiente lo evita, porque la jugada de peón que ha hecho no es ninguna tontería. Es una jugada que prepara una defensa. Entonces digo, mira, humor inglés, pero hay que ir con cuidado porque es que es un mate imparable que él no puede evitar con ninguna jugada, incluso aunque mueva varias veces seguidas. Pero con la que hace, sí. Con la que hace, amenaza a defenderse de forma muy sutil y le di mate y nada, bueno, bien, ¿no? Y entonces siempre bromeo con él. Digo, madre mía, digo, qué jugo le he sacado a esta partida que te gané, que la he enseñado tantas veces. Porque es una partida estratégicamente muy completa, muy didáctica, en el uso de la columna abierta, en el juego de las torres por la tercera fila, el tema del alfil bueno, tienes una partida muy completa con muchas... ¿De qué año, Miguel, para recuperarla? Creo que es del 90, creo que es del 90. Es del 95. Ah, es del 95. Hay una maniobra caballo G3 para H5, es una maniobra espectacular y hay creación de segunda debilidad, trabajas por los dos lados. Es una partida, ¿verdad? Sí, para dar clase está buena esa partida porque tiene muchos elementos didácticos. Tienes razón que era del 95, estaba yo en la inopia. Bueno, ya te he dicho unas cuantas, Benjamín, no sé si me dejó alguna, pero... Tengo una más, a ver si la recuerdas, jugada 19, miniatura, ah, Gelfand, Gelfand, caballo H3. En Madrid, sí, pero bueno, esa partida es que es increíble como Gelfand se dejó hacer eso, ¿no? Tenía un mal día. Era un torneo, Madrid era un torneo muy curioso porque un torneo muy fuerte que se jugaba en un gran teatro y consiguió traer a algunos de los mejores jugadores del mundo. Ahí tengo algunas de mis mejores partidas, la de Gelfand, que tú has mencionado, que es una victoria con negras. Yo, el ataque que todo el mundo le gustaría hacer, ¿no? Cuando dices, ah, que bueno, ese ataque, mucha gente me lo ha dicho, dice, wow, estoy deseando ganar una partida como la que le ganaste a Gelfand pasando la torre por la... es en la holandesa que pasas la torre por F6 y H6 o G6 y das un mate muy bonito. La Reginaldo, mejor conocía como la Reginaldo. Pero en ese torneo, en ese torneo gané una partida muy bonita a Morocevic, a Morocevic, que le entregué un par de piezas y al acabar la partida era un chico muy joven, Morocevic, y estaba claro que iba a ser ya una gran estrella, ¿no? Y al acabar la partida le digo, ¿qué? Bueno, digo, ¿quieres mirarla y tal? Y me dice, ha sido una partida muy mala, con una cara de mala hostia. Me dijo, it's a very bad game. Y dije, joder, este chaval tiene futuro. Digo, este llegará lejos, tiene mala hostia, ¿no? Y luego aprendí, porque me lo dijo un ruso, dice, nunca tienes que ofrecer ver la partida cuando ganas. Cuando ganas, tienes que callarte. Y luego lo pensé, digo, pues tiene razón, cuando uno gana, tiene que estar callado. Y bueno, que el que ha perdido, pues si quiere analizarla, pues te lo dirá. Ni tampoco le puedes decir, oye, lo siento, ni felicidades que bien has jugado. No, no, te tienes que callar. Chicos, los que me estáis oyendo, cuando ganéis, a callar. Eso es lo más polite, educado que hay. Muy bien. Oye, Miguel, cosa que yo nunca hice. ¿Y con cuántos campeones? Debes haber jugado con casi todos los campeones del mundo, desde tal para acá, con casi todos, ¿no? No, desmislos para acá, con todos, menos con Petrosian y con Fischer. Precisamente ayer, que era el cumpleaños de Petrosian, puse un tuit, que lo mencioné, que regalábamos un PDF muy bonito de Petrosian en la escuela y decía que, qué pena, que no pude jugar, falleció cuando yo era todavía muy joven, el 80 y algo, 85, ¿no? y Fischer, pues que estaba retirado antes de... Pero bueno, antes de eso, pues con Smislov, tal, Spassky, Karpov, todos, incluso hasta Carlsen. ¿Y con quién, con cuántos de ellos has puntuado? Con todos. Con todos. ¿Te hablas con todos? Las que perdí no me acuerdo, he perdido unas cuantas, tengo muy mala memoria últimamente. Y ganar solamente a Karpov y a Topalov, si es que Topalov es campeón del mundo, que no está claro, porque es campeón FIDE, pero no es campeón clásico, ¿no? Ya. Entonces, con los campeones FIDE también, con Halifman, Kasimjanov, siempre que puedo hago tablas para seguir puntuando con los campeones. Ahí están más asequibles, ¿no? Pero bueno, sí he jugado con todos, con todos. He aprendido, la verdad que es un escalón distinto, ¿eh? La gente quizá no lo entiende, dices, ah, un jugador muy fuerte, sí, pero campeón del mundo es otra cosa. Campeón del mundo, tablas, vale, pero ganarle es súper difícil. No se dejan. No sé cómo lo hacen. Incluso cuando jugué con Carlsen, que tenía 14 años, el niño, le apreté bien y el niño ahí tal y no sé qué y tablas, me dice tablas. Digo, sí es tablas, hombre, vamos ya, vamos a acabar ya. Pero luego cuando, hay que jugar con ellos cuando son pequeños, luego se hacen mayores, se hacen muy desagradables. Y una cosa, sos reconocido también por haber sido la única persona que derrotó dos veces a Garry Kasparov. Como entrenador. Con Kiclub y con Vladimir Kramnik. Sí, como entrenador. Como entrenador. Somos amigos igualmente con Kasparov, es increíble. Con el tiempo me ha perdonado, pero él me ganó tres y medio a medio jugando él y yo y digo, la única forma aquí es con otros. Está claro que yo solo no puedo. Entonces, Kasparov era, yo creo que soy su mayor admirador. Mira lo que te digo. ¿Por qué? Porque como tuve que enfrentarme con él tanto como jugador como analista, a mí cuando IBM me contrata me dan un papel, el jefe allí me dice, toma, el papel este, un papel en blanco. Dice, pon aquí las debilidades de Kasparov. Y al cabo de un rato se lo devolví en blanco. Digo, aquí tienes el papel. Pero es que este tío es bueno en todo. O sea, Kasparov era buenísimo en todo. Sí, papel en blanco. Vale, quizás se puede decir que en finales Kasparov era un poco mejor. Vale, bueno, estamos hablando de 9,7 contra 9,4, ¿no? Tendría 5 estrellas en Google seguro, o sea, no... Y bueno, pues el haber estado enfrentado a él dos veces me convirtió, como te digo, en su mayor admirador. Lo que pasa que sí tuve esa satisfacción de aprovechar los puntos débiles que son únicamente psicológicos más que técnicos. En el caso de Deep Blue por la gran novedad revolucionaria que era Deep Blue y en el caso de Kramnik, porque Kramnik había ese el hijo de... O sea, el hijo que sabía los secretos. Kasparov subestimó la capacidad de Kramnik de aprender del maestro, que era el propio Kasparov, y le superó en algo... Miguel, tenemos una persona que te quiere saludar. Alfonso. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, Alfonso Romero. Este es otro que también me ganaba. Cuando éramos pequeños me ganaba también este bastantes, ¿eh? Hombre, es que Alfonso es muy duro, ¿eh? Alfonso es muy duro. Éramos... Teníamos ahí, teníamos un... un... vamos, un nivel muy parecido y teníamos un Tomaidaka impresionante, ¿eh? ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, bien, bien. Había una buena rivalidad en aquel momento de juveniles, ¿no? Sí. Porque jugábamos los juveniles de España y luego, pues, a nivel absoluto porque enseguida creo que nuestra generación con Mayem también empezó a ir a las Olimpiadas y esas historias, ¿no? Lo que pasa es que tú luego fuiste de poco a poco dejando, ¿no? ¿Qué año dejas tú más o menos de jugar? ¿Los 90 y algo? ¿O qué? Pues, para ahí calma el periodismo, quieres decir, ¿eh? Sí, que empezaste a dejar de jugar, ¿no? A los 90 y pronto, ¿no? Te lo has llegado pronto, ¿no? 94, quizá. Por ahí, ¿no? Puede ser, sí, sí. En el fondo, ahora juega más que vosotros. Ahora sí, ahora sí, yo soy el que menos juega. Miguel es bastante cobardica, Le he querido insinuar que jugara y no hay manera, Alfonso, ¿eh? No hay manera con este hombre. Bueno, hombre, estamos liados, sacamos el tiempo de donde podemos porque los dos tenemos empresas, bueno, tenemos poco tiempo, ¿no?, para jugar, pero... Hombre, Alfonso, sí, Alfonso está haciendo una labor que es súper importante que es editar en español la editorial Chessy que él dirige y que tiene un mérito enorme porque no hay muchas, ¿eh? Editoriales en español hay dos, La Casa de la Jerez y Chessy y la verdad que además se está editando obras buenísimas, espectaculares. Ahora ha sacado un manual del entrenador que tú te pagaste. Slotnik, ¿no? Slotnik, sí, 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 sí. ¿Verdad, Alfonso? Sí, bueno, él cuenta, no sé si lo has leído, Miguel, pero él cuenta cosas en el libro de, bueno, algunos detalles de que empezó, pues vino a España en 92 y es en el 93 cuando le contratas, me parece, para un torneo, para Linares, ¿no? Sí, bueno, más o menos, por ahí, por ahí, pues sí, finales del 92 o principios del 93, puede ser, sí. Y, ah, pues tengo que leerlo, o sea, él cuenta las anécdotas, ¿te puedo contar alguna? No cuenta. No es que cuente muchas anécdotas, pero cuenta, sobre todo, algunas partidas tuyas, sí, algunas decisiones interesantes, y, bueno, en la contraportada sí que menciona que te ha entrenado a ti, que empieza en el 93, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, yo tengo muchas. Él me descubrió que era muy importante ver al jugador como una persona, no solo como un jugador que hace jugadas, sino como una persona en su globalidad. Entonces, me acuerdo que estudiábamos mucho el carácter de los jugadores, lo cual luego fue muy útil a la hora de enfocar las partidas desde el punto de vista psicológico. Y la anécdota divertida es, ¿sabes, Alfonso, que el primer día que llegas Lónica allí a... estábamos en León, ¿eh? Y me dice el tío, venga, vamos, ponte el chándal. Digo, ¿cómo el chándal? Si vamos a analizar ajedrez. Dice, no, no, vamos a correr. Digo, tío, estamos a cuatro bajo cero. Digo, ¿tú sabes el frío que hace el León? La mentalidad soviética, la preparación física, técnica y psicológica y ahí fue donde yo empecé a entender. Lo que pasa es que yo ya era mayor, tenía 26 y ya no daba más de sí la vaca, ¿no? O sea, conseguí llegar al 40 del mundo, el 30, pero si hubiera tenido un Slonik cuando tenía, o a lo mejor Alfonso, si lo hubiéramos tenido, ¿verdad, Alfonso? Cuando teníamos 12, 13 años, pues igual nos habría, nos habría permitido llegar más alto en nuestra carrera, claro. Hombre, a ver, Alfonso, si tú en el momento que eres subcampeón de Europa, tienes un entrenador juvenil, tienes un entrenador con cara y ojos, ves a saber dónde, no sé, no sé si estoy diciendo una tontería, pero en aquel momento tú estabas al mismo nivel que los mejores de Europa, es decir, que digo yo, no sé si es una tontería lo que digo, ¿no? Tener un preparador en su momento. Lo que pasa, Pera, Miguel, el problema es que en aquella época, os acordaréis todos, porque solo había un campeonato juvenil de España, no había campeonatos de edades, no había sub-18, no había sub-16, no había todas, y no había monitores, íbamos con Cataluña sin monitor y sin entrenador, ¿no, Miguel? Entonces, entonces, bueno, pues, es como ha cambiado todo, ¿no? Se ha profesionalizado mucho mejor y, bueno, en aquella época éramos autodidactas, ¿no? Como... Jugamos la tromposki, jugamos la tromposki. La tromposki, se dan cuenta que lo mejor del ajedrez, no lo quiero decir porque ustedes están ahí, pero el ajedrez catalán es buenísimo. Todo esto es historia del ajedrez catalán, ¿no? No quiero hacer, decir nada, pero lo más fuerte del ajedrez español, acá tenemos Cataluña, todos dignos representantes. ¡Ay, señor! Bueno, nos echan, señores. Alfonso, te he tenido poco rato hoy, ¿eh? Lo siento, te hemos llamado tardecito. No pasa nada, no pasa nada, lo único, no tenías que haberme llamado y así podría acabar de terminar de comer y ya está, ¿no? Un abrazo bien grande a todos, Alfonso. venga, Alfonso. Venga, un saludo, Miguel. Venga, un saludo, adiós. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, un abrazo a todos. Te pedimos con la portada de Peón de Rey de nuestra serie del momento, Gámbito de Dama, ¿no? Sí, señor. Gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias, un placer. Venga. Gracias.